Soy Mireia Puerto, consultora de Feng Shui, y hoy os quiero hablar de la bola de cristal. La bola de cristal es un potenciador que usamos en el Feng Shui. Ya sabéis que en el Feng Shui lo que buscamos es el equilibrio y la armonía de los cinco elementos. La bola de cristal de Feng Shui lo que hace es que recoge esa energía, recoge esa prosperidad y la distribuye completamente regular en toda nuestra estancia. ¿Pero qué es importante cuando ponemos una bola de cristal? Que sea precisamente cristal, ¿de acuerdo? Porque puede ser de cristal o puede ser de vidrio. El vidrio no hace el mismo efecto, porque tiene una estructura molecular amorfa y entonces lo que hace es que recibe la luz y la distribuye de una manera totalmente regular. Nosotros buscamos con la bola de Feng Shui recoger esa energía y que la distribuye completamente ordenada y simétrica. Para que esta bola de cristal haga este efecto, tenemos que tener en cuenta que tenga óxido de plomo en un 24% en su mezcla. ¿Cómo podemos saber que la bola de cristal es de cristal? Bueno, pues aquí hay una pequeña marca en la que, si podéis ver, nos garantiza que esta bola es de cristal 100% con sus 24% de óxido de plomo. Otra cosa que vamos a tener en cuenta cuando colguemos la bola de cristal es que no esté tocando ningún objeto, que no esté tocando la pared, ningún mueble, nada, la cortina, tampoco. ¿Por qué? Porque entonces obstaculizamos la energía que recibe y no la puede distribuir porque tiene un objeto que le está impidiendo esa distribución. Otra cosa que tendremos en cuenta es usar una cuerda de color roja. El rojo, ya sabéis, que es el color que tiene más energía en el Feng Shui. Es fuego. Esto hará que ayude a esa bola a recoger la energía y volverla a distribuir. También es muy importante que la cuerda mida múltiplos de 9, es decir, que desde el techo al final de la cuerda mida 9 centímetros o múltiplos de 9, 9, 18, 27, así toda la tabla del 9. ¿Y por qué el 9? Porque el 9 es el número mágico, es el número de la prosperidad. Como podéis ver, es un objeto que todo lo que contiene es prosperidad. ¿Cuándo vamos a usar una bola de Feng Shui? Por ejemplo, una bola de Feng Shui nos puede servir para frenar la energía en un pasillo. Si tenemos un pasillo muy largo y ponemos una bola de Feng Shui, hará que esa energía para y se distribuya a una velocidad coherente. También la podemos usar en una escalera. La escalera, ya sabéis, es una zona donde la energía se desequilibra. ¿Por qué? Pues porque cuando baja, baja muy rápido y cuando sube, le cuesta subir. Si ponemos una bola de Feng Shui, hará que esa energía suba y baje totalmente equilibrada. ¿Y en qué otra ocasión podemos usar las bolas de Feng Shui? Cuando hago una consulta de Feng Shui, al final, en la tercera visita, lo que hacemos es comprobar que toda la casa esté en buenas condiciones Feng Shui y entonces le propongo a mi clienta o al cliente poner una bola de Feng Shui en esa zona que hemos estado trabajando que le quita el sueño. Si tú, por ejemplo, tienes problemas de riqueza y prosperidad, vamos a poner, cuando vamos a revisar que esa zona la tienes bien, poner una bola de Feng Shui para que de esta manera esa energía, esa prosperidad, esa riqueza, venga más rápido. ¿Tienes problemas de salud? Pondremos esta bola en zona de salud. ¿Tienes problemas de amor? Pondremos esta bola en zona de amor. Es el potenciador más efectivo que tenemos en el Feng Shui, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que siempre lo pongamos cuando la casa la tenemos en condiciones porque potencia las cosas buenas, pero también potencia las cosas malas si no las tenemos bien. Si tú tienes la casa en un caos y desorden, la bola de Feng Shui no va a hacer su trabajo. Es muy importante que tengamos la casa en condiciones para poder poner la bola de Feng Shui. Otra cosa que tendremos en cuenta es que como máximo podemos tener cuatro bolas en casa. Espero que os haya gustado el vídeo de esta semana y ya sabéis que si tenéis una preocupación que os quita el sueño y no avanzáis, me podéis mandar un correo a info.miraiapuerto.com El Feng Shui está aquí para ayudarte y yo también. Venga, que tengas una feliz semana. ¡Hasta luego! Si te ha gustado este vídeo puede ser que te guste este otro que te sugiero. Si te gusta mi canal te puedes suscribir. Y si no quieres perderte ninguna novedad, activa la campanita. ¡Suscríbete al canal!